En la modalidad de trabajos de proyectos y nuevas tecnologías en educación, ha ganado el proyecto Las Patas de la Galaxia, del Colegio María Auxiliadora Salesianos, mientras que drones del Instituto de Enseñanza Secundaria Saladillo y Fútbol Robot Fotosensible, del IES Cursal, han quedado como segundo y tercer clasificado. Por otro lado, en la modalidad de trabajos de investigación, Cervantes, Ciencia y Gastronomía, del Instituto Isla Verde e Influencia de Variables Ambientales en los varamientos de medusas en playas del Estrecho de Gibraltar, Evolución de las Poblaciones Observadas y Sus Ciclos de Vida, del Colegio María Auxiliadora, han compartido el primer premio, mientras que su perfectación o cómo maximizar la eficacia biológica del Colegio Montecalpe y fijación de nitrógeno y microrrizas en leguminosas del Colegio Los Pinos, han quedado en segundo y tercer lugar. Por último, se han entregado diplomas de participación a todos los centros que han estado presentes en Peque Diverciencia y se han anunciado los tres centros que pasarán directamente a la final del Certamen Internacional Ciencia en Acción, que se celebrará en Algeciras el próximo mes de octubre. Patas de la Galaxia, del Colegio María Auxiliadora Salesianos, la Salud entra por la boda del Colegio Huerta de la Cruz y a abarcar al infinito con la palma de la mano de Elíes García Lorca. En el acto han participado el Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, los Delegados de Medio Ambiente y Educación, Laura Ruiz, y de Fomento Económico y Empleo, Diego de Salas, la Delegada del Rector de la Universidad de Cádiz, en el Campus Bahía de Algeciras, Inmaculada Santiago, el Director de la Fundación Campus Tecnológico, Francisco Trujillo, y la Presidenta de la Asociación de Amigos de la Ciencia, Ana Villescusa.